¿Cómo se genera descontento en la población? Todo el establecimiento está en la obligación de darle la bolsa al comprador. Yo me quejo de este establecimiento porque uno viene a comprarle y uno tiene que comprarle las bolsas a ellos. Si uno está haciendo mercado, ¿por qué tiene que pagarle las bolsas a ellos? O sea, yo no estoy de acuerdo. Y se lo dije muchas veces, se lo dije muchas veces. Alguien se ha visto en la situación embarazosa de hacer las compras y que luego de cancelarlas en las cajas del supermercado le digan, no hay bolsas. Y es que en algunas cadenas de supermercado del país, los dueños de los establecimientos comerciales colocan avisos como este. Pero, ¿cuál es la verdad? La factura de compra de los productos que requiere para la materia prima. Así también vamos a necesitar la lista de los productos que ustedes comercializan. El Indepavis visitó la más importante fábrica de bolsas plásticos La Urbina, ubicada en Caracas. Esta empresa surte las grandes cadenas de supermercados a nivel nacional. Allí se comprobó. Uno, Pequibén, filial de Petróleos de Venezuela, a través de su comercializadora, Polinter, Poliolefinas Internacionales, compañía anónima, garantiza el suministro de materia prima para la producción de bolsas. Dos, la planta opera al 100% de su capacidad. Tres, las bolsas se distribuyen con normalidad para atender la demanda del país. Cuatro, el precio de las bolsas por millar, es decir, mil unidades, es de 288 bolívares. Aquella que tiene catalizador, una sustancia que acelera su degradación, lo que equivale a 0,29 bolívares cada una. Y 252 bolívares sin catalizador, o sea, 0,25 bolívares cada una. Estas últimas son utilizadas por los establecimientos visitados. La verdad, acudimos a un par de supermercados que exhibe estos carteles. Debemos saber que la sociedad mercantil Plan Suárez, compañía anónima, nació como una comercializadora de bolsas al por mayor, tal como lo podemos constatar en el objeto original de su registro mercantil de fecha enero de 1998. Veamos, la compra, venta y distribución de bolsas plásticas, así como todo tipo de productos de limpieza, ferretería menor, y también distribución y venta de toda clase de artículos de perfumería. Para el año 2008, se modifica el objeto de la empresa, agregando alimentos y licores, y así se convierte en un hipermercado. Qué curioso, el negocio inicial del señor Suárez es vender bolsas. Este comercio no solo se lucra por vender sus productos, sino que además te cobran las bolsas plásticas dos veces, porque su precio está incluido en la estructura de costo de esta cadena. Lo que hacen los dueños de este establecimiento comercial, no solo representa el cobro indebido de un artículo, sino que además contribuye a una operación psicológica, para crear molestia y descontento en la población. Pero hay más, también visitamos la cadena día a día, constatándose el mismo modus operandi. Casualmente, en Argentina y México, se adelanta una campaña para convertir la bolsa plástica en mercancía. Los supermercados empezaron a cobrar las bolsas de plástico, para cumplir con una normativa de supuestamente, desalentar su uso y proteger al medio ambiente. La verdad es que esto es un subterfugio, porque las bolsas seguirán en el mercado, solo que esta vez costarán más. ¿Será coincidencia que uno de los supermercados que está en curso en esa iniciativa, se llame día a día? Ahora revisemos algunos comentarios al respecto en la red social Twitter en Venezuela. A través de otra red social, esta vez en Facebook, se responsabiliza explícitamente al gobierno bolivariano de esta situación. Acción del Indepavis. El Indepavis, en la defensa del pueblo, instó a los supermercados a suministrar las bolsas y prohibió su cobro indebido. Además, obligó a retirar los carteles desestabilizadores y realiza las infecciones necesarias para asegurar el cumplimiento de estas medidas, a favor de la patria. Me parece fabuloso el procedimiento que están haciendo, porque la vez pasada yo vine sin saber nada, y compré un montón de cosas, y tuve que ir a farmacos, que me regalaran una farmacia, y ya todo el mundo lo sabía. Fabuloso lo que están haciendo. No metes ojos. No hay bolsas. ¿Será que a uno le ven cara de bolsa estos señores que con las bolsas han hecho un supermercado? Una fábrica de bolsa. Se convirtió. Un señor que era fabricante de bolsa. Tenía la bolsa. Escondía la bolsa. Y le ve cara de bolsa también a la gente. ¿Por qué esta situación con las bolsas? ¿Cuál es la idea ahí? Bueno, fíjate. Hay una componente. O sea, esto, además de que es una operación psicológica, hay un beneficio económico, porque de paso la bolsa te la venden. O sea, te la venden un real, dos bolívares la bolsa. La bolsa que cuesta un real la venden en dos bolívares. O sea, hay un beneficio. Y en general descontento, porque la gente dice... Claro, imagínate la gente saliendo... No, y además los periódicos. O sea, hubo un tiempo en que toda la semana, todos los periódicos sacaban fotos de personas con artículos de primera necesidad saliendo en la mano. Tipo saqueo. Como cuando la gente va corriendo así, como cuando hay un saqueo o algo. Y fíjate que las fotos que ponen, yo voy observando eso. O sea, uno los productos en los brazos así. Y captan a la persona con gestos de nerviosismo, o sea, corriendo. Claro, pero es una operación psicológica. Es una operación psicológica. O sea... ¿Qué hacer ante esto? Porque dice Luis Brito García, en su artículo de hoy, que lo estamos recomendando, dice... Una guerra no se gana pretendiendo que no existe. Silenciando a quienes nos defienden y tratando como aliado al adversario que nos ataca. La guerra que no se gana es la que no se pelea. Frente a esa guerra económica, ¿qué hacer? Bueno, primero hay que asumirla. Y creo que el gobierno nacional, el gobierno bolivariano, la ha asumido. Porque esto se ha asumido como una guerra. Lo otro es que hay que identificar bien el enemigo. El enemigo no se puede equivocar. O sea, nosotros no podemos ver el buhonero como un enemigo. Por eso es que... Porque eso lo están tratando de hacer ver. O sea, que el buhonero es el enemigo. Que el buhonero, o sea, es tu enemigo de clase. Cuando tu enemigo de clase no es el buhonero, tu enemigo de clase es el empresario. Es el representante de Fede Cámaras. Es el representante de las cúpulas industriales que en este país, en 1989, generaron una situación de conflictividad hasta que llegó esta revolución. Bueno, hasta el 2002, que hubo una conspiración económica también con la cuestión de los paros y todo esto. Fíjate, es una guerra que va dirigida, tiene como objeto el pueblo chavista. Pero los chavistas, por un lado, porque quieren, o sea, fíjate, quieren culpar las políticas del gobierno, las personalidades del gobierno. Se dicen, no, son malas políticas, son Eduardo Samán que no sabe nada del INDEPAVI. Las políticas exteriores de la patria, o sea, nuestra política exterior, nuestra relación con otros países. Y por otro lado, te dicen, te señalan el buhonero, te dicen, y con un rasgo de xenofobia. Cosa que es bien peligrosa y que hace el fascismo para crear caldos de cultivo. Porque el fascismo es así. Empieza a generar, entonces te empieza a decir de los supermercados, te dicen, no, los chinos, los turcos, los portugueses, ¿ves? Entonces empieza a señalarte con un rasgo xenofóbico, ¿verdad? Y entonces empiezan a decirle a la gente para crear enfrentamiento. Ahora, ¿quiénes quedan exculpados de esto? Los verdaderos culpables. Fede Cámara, que está girando las instrucciones desde arriba a todas sus cámaras, porque todos hablan con el mismo lenguaje. O sea, tienen el mismo comportamiento. Aquí me están diciendo que en alguna cadena comercial de esa que es muy más, que es muy grande, están vendiendo las bolsas en cinco bolívares, afuera del supermercado. Sí, sí, bueno, ese tipo de cosas. Pues entonces, fíjate, los verdaderos culpables están ante la prensa y ante los medios de comunicación de la burguesía, están exculpados, o sea, no tienen la culpa. O sea, Fede Cámara, el imperialismo que quiere apoderarse de las reservas de petróleo más grandes del planeta, nada más y nada menos, ¿no? Este, el... la oposición, la oposición política, nosotros... Que está calladita. No, y que están... Que está calladita, pero está compilando. Está dando duro. Está dando duro, están compilando mucho. Entonces, fíjate, hay que identificarlo, ¿vale? Entonces, ahora desvían, desvían la atención. Entonces dicen, no, la clase trabajadora, la inamovilidad es lo que está provocando el desabastecimiento, porque entonces son los trabajadores los que no van a trabajar, el ausentismo laboral, etcétera, etcétera. Es que es el problema, Samán, que es que los victimarios se terminan convirtiendo en víctimas y las verdaderas víctimas del cesaboteo económico y de esa guerra económica, pues obviamente la están tratando de culpar y están... El rosario de culpa está dirigido hacia ellos. O sea, no puede pretenderse que sean los trabajadores los que tengan que ceder en sus derechos cuando ellos no quieren ceder en sus ganancias económicas. Se decía que Venezuela, en el ámbito empresarial, los sectores económicos son los que más tienen margen de ganancia, que en cualquier lado puede ser el 30%, y aquí quieren ganar 200, 300, 400%, recibiendo también las divisas del Estado. Así es, entonces es importante identificar en una guerra, identificar al enemigo, no equivocar al enemigo. Y aquí el enemigo está claro. O sea, el enemigo aquí es fe de cámara, es la oposición, es el imperio norteamericano, ¿verdad? Eso es el verdadero enemigo. Así mismo. Y las baterías hay que enfilarlas hacia allá. Y el pueblo tiene que entender eso. Y no poner, no tratar de enfrentar ahora, por ejemplo, pueblo trabajador, o sea, con pueblo bonero, o con pueblo comerciante, pequeño comerciante. Porque también el pequeño comerciante se presta, ¿ves? Y es víctima, y a veces hasta sin quererlo, ¿no? Sin quererlo o sin saberlo. Cae en esa trampa, porque es una operación. Porque, ¿cuál es la naturaleza del comerciante? Compra barato y vende caro. Claro. Y entonces le dicen, y le llegan por aquí, le llegan por allá, y entonces le ponen, igual que el buhonero, pues le ponen una harina y le dicen, mira, tú la vas a poder vender en tanto. Y entonces se prestan a eso. Empieza eso. Por falta de conciencia de clase, al principio. O sea, precisamente. Muchísimas gracias por haber estado en el programa. Gracias. Trataremos de hacer más programas educativos. Vamos a estar con él. Claro, ¿cómo no vamos a estar ahí? El mango va a estar haciendo surdos reportajes. Miren, a propósito, saludos a los panas. Creo que el viernes 27 hay un encuentro con los tuiteros, con Pérez Pirela. También vamos a recomendar hoy el compañero Pedro Guión Baja Pamatala. Abrió su cuenta en Twitter. Vamos a hacer, estamos haciendo el mismo trabajo que con mango, que tienen un miedo a la tecnología, para que accedan a la tecnología.